Sí, sí. Por ejemplo, en su material, si ustedes se dan cuenta, el primer periodo que se les está asignando, ¿no? Es el periodo del horizonte temprano. Pero, ¿cuándo surge esto? ¿Cómo es que surge esto de los periodos o de este periodo? Déjenme decirles que voy a colocar ahí el periodo ya. Por ejemplo, ¿ven? Horizonte temprano. Pero ahora, ¿cómo es que surge esto, este periodo? O estos términos de los periodos. Hace muchos años, en la década del 60, ¿sí? Más o menos, hacia la década del 60, llegaría a nuestro país un arqueólogo norteamericano ese, un gringo. Él se llamaba el arqueólogo John Rowe. Y este arqueólogo, Rowe se escribe, ahorita vamos a ver un poco más de él. Este arqueólogo norteamericano estudió a muchas culturas del Perú. Ya para esa época, para la década del 60, ya se había descubierto Chavín, Paracas, Mochica, casi todas las culturas. La única cultura que quizás faltaba estudiar un poco más o clasificarla para los 60 sería Wari, podría ser, ¿no? Antes se creía que, por ejemplo, Tiaguanaco y Wari eran la misma cultura. Y que tenían solamente otra fase, era una fase distinta. Fase Tiaguanaco, fase Wari. Pero hoy sabemos que son culturas completamente distintas, ¿no? Eso ya hoy lo sabemos o lo conocemos, se podría decir, ¿ya? Entonces, 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 un ratito por aquí. Ya. Entonces, él realiza una clasificación de las denominadas altas culturas del Perú, ¿no? Él es el que realiza esta clasificación de las denominadas altas culturas del Perú. Basado en periodos denominados horizontes y basados también en periodos denominados como intermedios. Eso es muy importante identificarlo. Porque de acuerdo a ello es que nosotros vamos a poder estudiar a las llamadas altas culturas o clasificarlas. Ha ocurrido en los exámenes de admisión que muchas veces uno se prepara estudiando todo sobre Chavín, todo sobre Paracas, ¿no? La pregunta es, ¿a qué periodo pertenece la cultura Paracas? ¿A qué periodo perteneció tal cultura? Entonces, el alumno se frustra y dice, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? Dicen, yo me estudié todo sobre la cultura, pero al final te preguntaron solamente aquello relacionado al periodo. Entonces, es por eso que para mí es muy importante que ustedes aprendan a diferenciar justamente ello, ¿no? Los periodos. Bien, chicos, comienzo diciéndoles lo siguiente. En primer lugar, existen cinco periodos sobre las altas culturas. En total hay cinco periodos sobre las altas culturas. El primer periodo es conocido como el horizonte o horizonte temprano. ¿Está bien? El segundo periodo es conocido también como el periodo del intermedio o del intermedio temprano. Y así, el siguiente periodo será un horizonte o horizonte, este, horizonte medio. El siguiente periodo un intermedio. O sea, hay una secuencia de periodos, tanto horizontes como periodos intermedios, ¿no? Vamos a estudiarlo justamente esto de la siguiente forma. A ver, permítanme compartirles una pizarrita que tengo por aquí para que puedan realizarlo. Realizarlo ya. Un segundo. Un minutito. Ya aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo. Ya está. Muy bien, vamos a compartirle entonces. Ya. A ver, fíjense. Ya. Es resaltado en la parte inferior al personaje más importante o con el cual nosotros estamos trabajando ahora, ¿no? Que es John Rowe. Es el que realiza esta clasificación. Una observación, alumnos. John Rowe no es el único que realiza una clasificación de las altas culturas. Hay otras clasificaciones como la de, la de Luis Guillermo Lumbreras, por ejemplo, que es muy utilizada. Otra como, por ejemplo, la de Federico Kahn Bandoy, ¿no? Que también tiene una clasificación por ahí. La del señor Pablo Macera, incluso, ¿no? Entre otras, ¿no? Son, son clasificaciones. Pero, ¿por qué siempre se enseña la, la de John Rowe? Porque es la que casi todas las universidades del Perú, pues, consideran, ¿no? En su estructura, su clasificación. Ya, a ver, vamos a avanzar. Ahí está. Ya, miren. Primera pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre los periodos culturales horizontes y los periodos culturales intermedios? ¿Será lo mismo? No es lo mismo. Y ahí la diferencia. Fíjense por acá. Voy a avanzar. Y he colocado los periodos de esta forma, miren. Cinco periodos. El primero se llamará horizonte temprano. Luego un intermedio. Luego un horizonte. Luego un intermedio. Y finalmente un horizonte, un horizonte cultural. Ya, ahora. ¿Por qué el profesor ha colocado al número uno, el tres y el cinco? Este. Este. Con cuadros más grandes, se preguntarán ustedes, que los otros. Lo que pasa es que en los periodos horizontes van a encontrar ustedes culturas expansivas o dominantes. Por ejemplo, en el horizonte temprano, esa cultura expansiva o dominante fue una cultura muy importante que todo peruano sabe. A ver, les voy a dar una pista ya. Les voy a mostrar una imagen y ustedes automáticamente me dicen de qué cultura estoy hablando. Va la imagen en tres, dos, uno. A ver. ¿Qué imagen? ¿A qué cultura parteniza esa imagen, alumnos? ¿Os escuchó? Que diga, los leo. Sí, Chavín. Excelente. Muy bien. Ya van bien. Ya es suficiente. Es suficiente. Saben que se han hecho acreedores de un punto. Ahí les va el puntito. Muy bien. Vamos a ver si son del mejor salón del turno mañana. Ya. Entonces, está bien. Está bien. Ya. Ahora, esta cultura llamada Chavín fue una cultura expansiva. Una cultura expansiva, dominante. ¿No? Entonces, así ustedes lo pueden observar. En su material. ¿No? Aquí lo tienen. Ahí dice claramente, ¿no? Este horizonte temprano. Desarrollo de la cultura Chavín. Ya está. Ahora, fíjense lo que voy a hacer. En el horizonte medio. Que viene a ser el tercer periodo. Les voy a colocar otra imagen. Bien. Y ojalá que ustedes puedan averiguar de qué cultura se trata. Ya. En tres. Aquí, donde la mayoría se equivoca, por cierto. Dos. Uno. Y ahí lo tenemos. Una cerámica polícroma. ¿No? Hay un guerrero. Ahí está representado un guerrero. Esa parte de la cerámica. Sus armas. Fue un estado militarista. No solamente eso. Fue un imperio. Fue el primer imperio del antiguo Perú. Y no hablo de los incas. ¿Cuál fue el primer imperio del antiguo Perú? ¿De qué cultura estoy hablando? Vamos a ver qué dicen mis alumnos, los especialistas. La mayoría me está preguntando. ¿Wari? ¿Wari, profesor? Sí, alumnos. Es Wari. Efectivamente. Estamos hablando del imperio o de la cultura Wari. Y en el caso ya, pues, del horizonte tardío. Les voy a mostrar. A ver, una foto de... Pobre que no me respondan. Acá sí. Castigo. Tienen que responder aquí. Ya. Si yo les muestro esta imagen, ustedes inmediatamente el horizonte tardío lo van a relacionar. ¿Con qué cultura? Fíjense ahí la imagen. No quiero que me digan cómo se llama ese lugar arqueológico. Lo que quiero es que me digan a qué cultura le pertenece. La cultura. La cultura. Claro. Inca. Excelente. Muy bien. Me están reclamando el punto anterior. Me había olvidado. Lo siento. Ahí les va su punto por Wari. Ya. Y este tercer horizonte es la cultura Inca o Imperio Incaico. También punto. No está nada mala. Entonces. Regresamos un poquito y entendamos lo siguiente. Miren. ¿Qué diferencia hay entre los periodos culturales horizontes e intermedio? Horizonte. Periodo en el que una determinada sociedad o cultura ejerce dominio y o influencia en un área extensa. Y en el Perú hemos tenido tres horizontes, el primero, el segundo y el tercero, o también llamado horizonte temprano, horizonte medio, horizonte tardío. Pero sobre todo hemos tenido tres culturas muy importantes. A la cuenta de tres, todos ustedes en un solo mensaje me van a escribir el nombre de las tres culturas horizontes del Perú. Uno, dos y tres. Muy bien. Vamos a ver qué están escribiendo. En un solo mensaje escribir el nombre de las tres culturas horizontes del Perú. ¿Ya lo tienen? En orden cronológico. Sí, 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 sí. En orden cronológico. Muy bien. A los que cumplan les vamos a mandar saludos. A ver. Felicitaciones. En este caso a Hillary Chávez. Ana Cristina. Felicitaciones también. Ana Benítez. Valeria. Grecia. Katia. Fernanda. Muy bien. Traten de escribirlo en el chat para todos, para que todos vean que están participando, ¿no? ¿Quién lo estamos inventando? Adriana también. Daniela. Vera. Shirley. Uy, ahora sí ya son muchos. Andrea. Alejandro. Valeria tú también. Etcétera. Excelente. Muy bien, Franco. Todos lo han hecho bien. Bueno, todos los que están participando hasta el momento, que son varios, por lo que veo, lo están haciendo muy bien. Las tres culturas horizontes, por excelencia, son los Chavín, Huari y los Incas. Fueron tres culturas expansivas. Entonces, eso es un horizonte. Es un periodo en el cual encontramos al menos una cultura dominante o expansiva. Ahora, escuchen esto. Esta letra E que ven aquí, que voy a colocar, E de expansión. Quiero que recuerden algo. La expansión de las culturas puede ser de tres tipos o incluso más, pero bueno. Puede ser de tres tipos. Una expansión. Una cultura se puede expandir, se puede expandir con motivos religiosos o fines religiosos, ideológicos, religiosos. Puede ser una expansión de tipo militarista, M de militarista, ¿no? Incluso también, por qué no, una expansión de tipo económica o comercial, ¿no? El comercio. ¿En serio? Por ejemplo, yo les pregunto, en el caso de Chavín, la cultura Chavín, ¿qué tipo de expansión tuvo? Entre las tres. Chavín, he dicho Chavín. Y ustedes me dicen que los Chavín tuvieron un tipo de expansión. A ver, a ver, vamos a ver el chat. Chavín. Alumnos, ¿no están atentos? He preguntado, Chavín, ¿qué tipo de expansión tuvo? Muy bien. Excelente. Excelente. Religiosa. En cambio, si hablamos de los Incas, de los Wari, ¿qué tipo de expansión? Incas, Wari. Militar, ¿no? Una expansión militarista. Listo. Y ahora, ¿y qué son los intermedios entonces? Los intermedios son periodos ubicados entre los horizontes. Los intermedios son los periodos ubicados entre esos periodos de apogeo, ¿no? O de expansión. Dicho de otra forma, periodo entre los horizontes donde el poder está regionalizado, está ubicado en un determinado lugar, más no es expansivo. Puede ser en un departamento, una provincia, o incluso un distrito, ¿sí? También puede ser un distrito, ¿no? Originando culturas con características propias que las diferencian entre ellas, ¿no? Esto fue creado por John Rowe. En especial, el intermedio tardío. Acá hay una gran cantidad de culturas, y de culturas pequeñitas, independientes. Es alucinante, chicos. Los intermedios, entonces, son periodos ubicados entre los horizontes, donde surgen culturas independientes, autónomas, pero focalizadas. No es expansión, ¿sí? Muy bien. Entonces, hemos aprendido a ordenar y a ver que hay un criterio en ese orden, ¿no? ¿Quién es el autor de este cuadro, de esta línea de tiempo basado en horizontes e intermedios? ¿Quién es el autor, señores alumnos? Díganme, por favor, los escucho, los leo. El autor es el arqueólogo norteamericano. Nadie me dice nada, qué triste. Gracias, Ana Benítez. Al menos alguien me escribe. John Rowe. Rowe se escribe. Así, mortales. Miren. Ven aquí. Si quieren, pinto el nombre para que se note. Aquí, miren. De verde, miren. Uy, no, esa era una raya. Lo siento, lo siento. Lo voy a resaltar, ¿ya? Sé que los alumnos no se me ubican. Aquí. Ven. John Rowe. Y así se escribe su nombre. Rowe. Eso. Rowe. ¿No? Listo, quedó. Avanzamos. Pasaremos a la diapositiva número 3. No pensé llegar tan lejos, pero ahí vamos. Ahí está. Los periodos, ¿ah? Miren. Ahí están los periodos, periodos, periodos. Cinco periodos. A ver, si están atentos, escriban. ¿Cómo se llama este periodo? El número 4. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si están atentos. A ver. El cuarto periodo he dicho. El cuarto, el cuarto. Este periodo, el cuarto. Claro, intermedio, tardío. Pero, ¿saben qué? Las chicas son más rápidas. Porque la primera en contestar fue a la Cristina Salazar. Entonces, eso demuestra lo que dice la ciencia, ¿no? Las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez, dicen. Increíble. A ver, siguiente, siguiente. Ahora vamos a ver quién está más atento. Yo les voy a señalar otro periodo y voy a ver quién es el primero en escribir. Alisten sus deditos, coloquen sus deditos en el teclado. Y aquí vamos. ¿Cómo se llama este periodo? Uy, rápido. 3, 2, 1, ya está. Hillary Chávez. ¿Qué les dije? Las chicas son... No, ya no me interesa a los demás que hayan escrito. No le interesa el primero, chicas. ¿No? Hillary, su compañera, escribió primero. Son más rápidas las chicas, ¿vieron? ¿Quieren un... Uno más? ¿Quieren un intento más? Quizás por ahí para que los chicos también... No sé. Puedan figurar en la lista. Sí, ya. Estamos viendo, entonces, que este es el horizonte temprano. Este es el intermedio tardío. Entonces, diga usted cómo se llama este periodo. Horizonte medio. ¿Quién lo dijo? Rocío. La señorita Rocío. Muy bien. Ya, ya, ya no es necesario, chicos, hacer más preguntas. Ya hemos visto que las chicas son más rápidas, ¿no? Están escribiendo, ¿ya? Ahora, se ha creado una mnemotecnia para poder recordar las culturas y los periodos. Esta mnemotecnia, debo hacer la observación, no fue un invento mío. Ni siquiera de los profesores. Esto es un invento en sí de la... De los alumnos, ¿no? Los alumnos fueron los que han escrito esta... O crearon esta mnemotecnia. Más bien, yo recuerdo la primera vez que me enseñaron esta mnemotecnia y me pareció muy graciosa. Y, bueno, decidí compartirlo siempre con ustedes. La mnemotecnia es esta, ¿no? Chapa, la mona, de la tía Huachichi. Así dice la mnemotecnia, ¿no? Yo he resaltado las tres culturas que nosotros habíamos hablado antes, ¿se acuerdan? Chavin, Wari, ¿no? Y los incas, ¿se acuerdan? Esas tres culturas ya las resalté aquí. Para recordar siempre que son horizontes. A ver, entonces... Si yo digo cha, rápido, todos en el chat. Es porque me refiero a la cultura. Si digo cha, me refiero a la cultura. Chavin, excelente. Muy bien. Muy bien. Ya, ahora, si digo la cultura pa, es porque me refiero a la cultura para acá. Listo, ya. Un stop, ya deténganse. Mortales, ahí nomás. Ya, ahora, solamente las chicas. Una cosa es escribir rápido. Y ahora, otra cosa es distinta, saber qué están escribiendo. Solo chicas, ¿ah? Solo señoritas, chicas. Chicas, ¿qué cultura es esta? Aquí hablamos de la cultura mochica, ¿no? Escriban para todos, para que el mundo vea y sepa de ustedes. Se dice cultura mocha o mochica. Vale. Una más. Y esta, ¿qué cultura es, señoritas? Esta cultura, la cultura nazca. Muy bien. No interesa si es con Z o S. En el caso de la cultura mochica, puede ser mocha o mochica. Bien, chicas. Se han merecido un punto. Parece que, parece que sí. Así es, un punto. Ahora voy con ellos. Ellos. Varones. Solo varones. Vamos a mencionar estas otras dos culturas que también son importantes para el siguiente periodo. Ya, aquí vamos. Solo caballeros. Caballeros, esta es la cultura. Señores. Uy, qué triste. Cultura. Tiaguanaco. Muy bien, Emanuel. Muy bien, Juan Aponte. Excelente. Y esta es la cultura. Aquí. Dios mío, qué triste. Una lágrima. Ahí está. Ahí está reaccionando Alejandro, Juan, Emanuel. Guari. Entonces tenemos, otra vez rápidamente. Gracias, chicos, por participar. Chavín. Paracas. Mochica. Nazca. Tiaguanaco. Guari. Chimú. Chincha. ¿No? Ese es el orden de las, de las culturas. ¿No? Ese es el orden. Sí, 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 sí. Uh, perfecto. Ya. Y por último, el horizonte tardío, el imperio o la cultura incaica. Ya está. Avanzamos. Siguiente. Next. Algo más bonito sería así, ¿no? Creo que esto ya, bueno, me demoré un poquito más haciéndolo, pero ya se ve más ordenadito, ¿no? Lo que vienen a ser los horizontes y los intermedios. Este, este cuadro también se les va a compartir, no se preocupen. No se. Se les va a compartir para que lo tengan o estudien o repasen, ¿no? Línea de tiempo según los periodos horizontes e intermedios del señor John Rowe, ¿no? Por ejemplo, diga usted a qué cultura pertenece este gráfico, este dibujo, esta momia que está recorriendo por, por toda la línea de tiempo. Claro, los paraquitas, ¿no? Los paraquitas, ¿no? Este, es la cultura importante. Ahí está, bueno. Horizonte temprano, Chabigui y Paracas. Por ejemplo, la famosísima portada del sol. ¿A qué cultura pertenece la portada del sol? Se está moviendo a la velocidad de la luz, chicos. ¿A qué cultura? Uy, nadie contesta. Qué vergüenza este salón. Yo pensé que era el mejor. Tiaguanaco. Sí, sí, efectivamente, sí. Pertenece a la cultura Tiaguanaco. Listo. Muy bien. Quedó. Entonces, repito. Lo primero que hay que saber o conocer es clasificar a las altas culturas del Perú, ¿no? Y las culturas se han clasificado en periodos llamados horizontes y periodos llamados intermedios, ¿sí? Hemos observado, hemos practicado cómo es que se dividen o se clasifican a las culturas. Y hemos visto que en el Perú existieron tres culturas expansivas. Y yo considero deberías de tomarlo en cuenta como puntos de referencia, ¿no? Chavín, Huari y los Incas, ¿no? Ahí hemos visto cuáles son las otras culturas del... De los otros periodos. Bien. No sé por qué sospecho de que ustedes tienen cierto conocimiento, cierta base, lo cual me agradaría, me agrada mucho. Y miren lo que voy a hacer, ¿no? Voy a... Voy a crear otra mnemotecnia, sobre todo en los intermedios, para que recuerden a más culturas. Porque realmente no solamente estuvo Mochiquinasta, realmente existieron otras culturas. Y esa mnemotecnia, por ejemplo, va a decir así, ¿ya? Así como uno dice un remolino, pero en este caso vas a decir remo... En vez de decir remolino, vas a decir remolina y al último la palabra guar. Como se han dado cuenta, son las iniciales, ¿no? De culturas... De un mayor número de culturas, ¿no? Porque no solamente fueron los Mochica y los Nazca. Ante la caída de Chavín, surgirán nuevas culturas independientes. Vamos a ver si mis alumnos lo han descubierto. Chicos, una cultura que empiece con la RE. La cultura RE. Nadie contesta. Esto es triste. Muy bien, Fernanda Cárdenas. Muy bien. Tú también, Ricardo. Escribe en público para que vean tu respuesta. Para que vean que los hombres también participan. Por ejemplo, RE de Recuay. O cultura Recuay. MO es lo mismo, Mochica. ¿LIDE qué? ¿LIDE? Vamos, chicos. LIDE. Lili, Lili. Lima, excelente. Lima. Gracias, Ricardo Rojas. Ando mal, Lima. Este es lo mismo. Nazca. Y la última es la que la mayoría se equivoca. La cultura... No me digan Guaria, porque Guaria es otro periodo. Guarpa. Hay de polo para todos. Polo para todos. Hay de para que vean cómo se escribe. Ayúdame, por favor. Ricardo, tú también. Guarpa. Es una cultura ayacuchana muy importante. Los Guarpa. Cultura ayacuchana. Los Guarpa heredaron su territorio, ¿no? Se desarrollaron en el mismo lugar. Ajá. Así hay de muy bien. Guarpa. Entonces, en los intermedios, como hay culturas pequeñas, este... o locales, ¿no? Tenemos ahí la cultura huarpa. Ahora, en el intermedio tardío, también tenemos varias culturas. Yo llamo este periodo el periodo de las culturas con Che. ¿Cómo así? O sea, culturas que empiezan con la Che, excepto Chavín. Esa es la excepción. No se les ocurra decir, profesor, entonces Chavín, ¿no? Esa es la excepción. Por ejemplo, tenemos las culturas que empiezan con la Cha. Cha, cha, cha. ¿No? También tenemos culturas que empiezan con la Chi. Chi, chi, chi. Por ejemplo. Ah, no. Era uno debajo de otro. ¿Qué pasó aquí? ¿No? Tenemos culturas que empiezan con la Cha, con la Chi, hasta con la Chu. Imagínense, ¿no? Tenemos muchas culturas. Si ustedes les mencionan una cultura que empiece con la Cha, o la Che, me refiero, ¿no? Y no... A ojo cerrado tú di intermedio tardío. Nada más. En serio, en serio. Y no importa, en este caso, si es una cultura que nunca has escuchado. Solamente di intermedio tardío. ¿A excepción de qué cultura, chicos? Los que estuvieron atentos, contesten. ¿A excepción de qué cultura? A excepción de la cultura Chavi. Muy bien. Hagamos la prueba rápidamente. ¿Tienes dónde anotar? Sí, ¿verdad? Todos están en sus casas. Tienen dónde anotar. La cultura Chachapoyas. Gracias. Por ahí alguien ya me ayudó. Chachapoyas. Gracias. Escriban así para todos para que vean los demás. Chachapoyas. Otra cultura con la Cha. Los temibles y grandes guerreros Chancas. Chancas. Chanchang no fue una cultura. Chanchang fue la capital de la cultura Chimú, Ana. Chanchang es la capital de una cultura. Sería Chachapoyas. Los temibles guerreros Chancas. ¿No? La cultura Chancay, por ejemplo. No sé si han escuchado hablar de la cultura Chancay. Escriban por favor en el chat Chancay para que los demás vean. Chancay. ¿No? Acá al norte de Lima. Luego tenemos también la cultura. Ajá. Aide, escríbelo para todos porque no lo pueden leer tus compañeros. Chancay. Algunos no saben cómo se escribe. Otra cultura con la Chi. Pasamos a la Chi. Chimú. Gracias, Aide. Chimú. Los Chincha. Eso. Muy bien. Gracias. Chincha. La cultura Chiribaya puede ser o la cultura Chinchorro. Chinchorro es una cultura que comparten los chilenos y los y los peruanos. ¿No? La cultura Churajón. Esto vino hace poco en una universidad. Fue en la ocaso. Nunca pensé que iban a preguntar por la cultura Churajón. La cultura Churajón es una cultura arequipeña. ¿No? Llena de mucho orgullo a los arequipeños. ¿No? La cultura Churajón. Y así, ¿ven? Entonces, hay muchas culturas. Hay más culturas realmente en el intermedio tardío. ¿No? Muchas culturas. ¿No? Hasta aquí, alguna consulta. ¿Alumnos? ¿Alumnos? ¿Tienen alguna consulta para mí? A ver que me... ¿Todo claro? ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Ya. Ok. Listo. Quedamos. Entonces, ¿en qué periodo existe un mayor número de culturas? Un mayor número de culturas siempre vamos a encontrar en los... En los intermedios. ¿Todo por qué? Porque ya no hay culturas dominantes, opresivas o expansivas. ¿No? Son culturas locales o regionales. ¿Ya? Siempre recuerden eso. ¿Sí? Muy bien. Este... Listo. Avanzamos entonces por aquí. Tienen este cuadro. Si gustan, pueden tomarle una captura de pantalla en este momento para cualquier duda durante la clase. No puedan ir observando. ¿Ya? Avanzamos. Bien. Entramos al primer horizonte. Lo que ustedes tienen en su material o en su separata. Que viene a ser Chavín, ¿no? Chavín. Lo bueno de la institución de la academia es que ustedes tienen ahí bastante contenido. ¿No? Que les va a servir para repasar o estudiar. Acá tienen la teoría, chicos. Tienen que estar buscando en otro... No hay la necesidad, ¿no? También de estar buscando en otros libros. Y ahora nos apoyamos. Con respecto a la cultura Chavín. Alumnos, una pregunta. ¿Ustedes han viajado a Chavín? ¿Conocen la capital de los Chavín? O sea, Chavín de Huántar. ¿Han viajado ustedes? Levanten la mano, por favor, los alumnos que han viajado a Chavín de Huántar. Ya para contarlo. A ver, vamos a contar. Vamos. Ya. Aquí también. Muy bien. Y al final, nadie. Nadie ha viajado a Chavín de Huántar. Entonces, están de suerte. ¿Saben por qué? Porque hemos coordinado con la academia y vamos a realizar una visita a Chavín de Huántar. ¿Qué les parece? ¿O no quieren ir? ¿Quieren conocer Chavín de Huántar o no, alumnos? ¿Qué me dicen? ¿Sí? No, no, no es una ilusión. Le estoy hablando en serio. Vamos a realizar una visita. Se dice visita de estudio. No se dice paseo. Tienen que avisar en sus familias. Vamos a realizar una visita de estudio. ¿Ya? Así se dice. No se dice paseo. Muy bien. Entonces, alumnos, alisten sus dobles mascarillas o su KN95, su botellita de alcohol o gel. Ya saben, siempre recuerden mantener la distancia, ¿no? ¿A qué distancia tenemos que estar separados, alumnos? Sí, más o menos esa distancia. Muy bien. ¿Ya están listos para su visita de estudio? ¿Confirmen? Confirmen, por favor, para empezar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, alumnos, vamos a desarrollar una visita de estudios virtual. Nada más y nada menos que a esta gran civilización, esta gran cultura o alta cultura. Los Chavín. ¿Quiénes fueron los Chavín? Bueno, vamos a aprender un poco más sobre los Chavín. Para conocer, ¿qué pasa? ¿Cómo que era una ilusión? Chicos, vamos a trabajar. Vamos a ir a Chavín de Walter. No es broma. Para conocer sobre los Chavín, escuchen, tenemos que viajar a Sudamérica. Y en Sudamérica, lo que pasa es que a Chavín le conocen como la Roma de los Andes. No sé si sabían ustedes esto. Debe ser una cultura muy importante, ¿no? Para que tenga el título de la Roma de los Andes, ¿no? Bueno, para conocer sobre los Chavín tenemos que viajar a Sudamérica. Y específicamente un país llamado Perú. Es un país alucinante donde todo puede pasar. Es la muerte ese país. Por ejemplo, ocurrió un caso de un paciente que fue al hospital para que le operaran la pierna derecha. Y los médicos al final le amputaron la pierna izquierda, la pierna que estaba mal. Esas cosas, no se rían, ¿por qué se rían? Esas cosas pasan en Perú. Eso les digo, es un país increíble, ¿no? Donde todo puede pasar. Alucinante. Aquí en Perú, como ustedes pueden observar, estamos sobrevolando sobre el Perú. Se nota claramente que tiene una geografía muy variada. Miren, todo esto que está de color verde, ¿qué macro región es, chicos? Lo que está de color verde, ¿qué macro región es? ¿Me responden? Chicos, claro, la selva o Amazonía, ¿no? Muy bien. Si lo seguimos acercando, observamos que antes de llegar a la selva, ¿no? Hay una región montañosa. Muchas montañas. Esa región montañosa no solamente afecta al Perú, sino a toda América del Sur. Esta es la cordillera más extensa, tengo entendido, la más larga. Esa es la famosa cordillera de los Andes. Muy bien, ¿no? Y si vamos al mar, vemos una pequeña franja delgadita de la costa. La costa Perón es muy angosta. Y ahora, si han dado cuenta de algo, mientras me acercaba un poco más a la cordillera de los Andes o al territorio peruano, surge por aquí una mancha blanca. ¿Lo ven? Aquí, aquí, aquí. Una mancha blanquita. ¿Por qué creen que está de color blanco esa parte de la cordillera? Eso, muy bien, Ana Cristina Salazar, los nevados. Esta parte de la cordillera, de la cordillera de los Andes se llama la cordillera blanca. Le llama la cordillera blanca por la gran presencia de nevados y nos seguimos acercando. Pregunta de cultura general. Vamos a ver quién responde más rápido, ¿ya? ¿Los chicos o las chicas? Pregunta de cultura general. ¿Cuál es el punto o el nevado más alto del Perú? El Huascarán, muy bien, Cristian, por fin, por fin un punto para ellos. Dios mío, qué emoción, no han respondido. El punto más alto del Perú justamente es el Huascarán. El Huascarán debe estar en esta cordillera blanca. Ahora, escuchen, los Chavín estaban en la parte sur de la cordillera blanca. O sea, los Chavín, profesor, su capital más o menos debe estar por aquí. Yo que recuerde, lo dejé por aquí. Aquí debe estar. Ahora, lo curioso de la historia de los Chavín de Perú es que los Chavín son, fueron una cultura de los Andes, de la sierra, como mal lo dicen algunos. Pero el origen de los Chavín no es andino. El origen de los Chavín es selvático o amazónico. ¿Por qué? Porque los Chavín adoraban, por ejemplo, al caimán, que es de la selva. Adoraban a la anaconda, que es de la selva. Adoraban al jaguar, que es de la selva. Al mono también. Hay cerámica de mono. Entonces, eso es un poco extraño, ¿no? Estar en los Andes, pero los templos y todo lo demás tenía representaciones de animales de la selva. Eso demuestra la teoría de Julio César Tello. Tello decía, Chavín es de origen. Les pregunto, para Julio César Tello, la cultura Chavín es de origen costeño, andino o amazónico. ¿Qué me dicen? Repito la pregunta. Para Julio César Tello, respondan para todos, chicos. Para Julio César Tello, la cultura Chavín tiene un origen costeño, andino o amazónico. ¿Qué me dice el público? Origen amazónico. Muy bien. Aunque hubo otras personas, como hay un arqueólogo. Bueno, arqueólogo, arqueólogo no es de carrera, pero bueno. Rafael Arcojoy le decía, no, 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 que los Chavín son de origen andino, que provienen de una cultura llamada cupishnique y todo lo demás. Pero bueno, es su teoría, no tiene mucha validez. La teoría más válida es la de Tello, la cual demuestra que los Chavín adoraban a los animales o seres amazónicos. A ver, nos vamos a acercar un poco más. Estamos sobrevolando ya casi, chicos. Nos estamos acercando cada vez más al sur de la Cordillera Blanca, a buscar de cerca dónde está el origen de los Chavín. Tenemos que llegar, en este caso, a su capital, ¿no? Conocer más de cerca a su capital. A ver, a ver. Estamos sobrevolando. Yo voy a ser su piloto. Confíen en mí, chicos. Así nos perdemos. Y ahí sí utilizo el aplicativo ya, pero yo dejé a Chavín. A ver, yo que conozco estas montañas. ¡Ah! Por aquí. Estamos sobrevolando. Ven, un centro poblado. Ya me ubiqué ya. ¿Qué les dije? He llevado a tantos grupos que ya me he aprendido la ruta. Vengo aquí a un centro poblado. Confirmen. Es una ciudad, un pueblo, ¿sí? Ya, ese pueblo se llama Chavín de Huántar. Ese es el pueblo de Chavín de Huántar. Cuando ustedes vayan a Chavín de Huántar, tienen que especificar si están yendo al pueblo o a la ciudad de Chavín de Huántar o al complejo arqueológico Chavín de Huántar. ¿Y dónde está el complejo arqueológico, profesor? Está al costado. Es esta. Tiene una ubicación que se nota desde mucha altitud, ¿no? Este es el río Mosna. Fíjense el río. Este río que divide a las montañas o que pasa entre las montañas es el río Mosna, ¿no? Este es el río Mosna. Este es el río Mosna. Y acá hay otro río que viene chiquitito. Ese es el río famoso, río Huachexa. Entonces, justo el río Huachexa se cruza con el río Mosna y en el cruce, aquí los Chavín construyeron este, su templo principal o su capital. Lo que vamos a hacer es vamos a sobrevolar con mucho cuidado. Ahí estamos sobrevolando, chicos, sobre el río Mosna. Este es el río Mosna. Y como podrán darse cuenta, esta separación se le conoce también como un callejón. Se nota, chicos, el río Mosna. Confirmen primero. Estamos sobrevolando, acercándonos un poco más. Estamos sobre el río Mosna, alumnos. Hay que tener cuidado con las montañas. No voy a hacer que nos estrellemos y luego nos... La promoción llevará nuestro nombre. Chicos, se nota el río Mosna. Confírmeme. ¿Puedo poder aterrizar? Sí. Ya. Hacia su lado izquierdo. ¿Qué río está? El río Huachexa. ¿No? Este es el complejo de Chavín de Walda. Nos vamos a acercar un poco más. Un poco más. Y se nota como una cancha de fútbol. No sé si ven aquí. Un cuadrado. ¿Lo ven? Una cancha, un estadio. Yo lo veo. ¿Se nota? Sí. Para poder aterrizar de una vez. Necesito confirmación. Muy bien. Listo. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Este hombrecito amarillo que ven ustedes aquí son ustedes. Lo que voy a hacer es con mucho cariño los voy a soltar. Y nos vemos allá abajo, chicos. Todos abajo nos vemos dentro de cinco segundos. A ver, vamos a confirmar. ¿Están todos bien? Revisen. Han caído completos. ¿Están bien? ¿Sí? Vamos a ver quién nos dice. Sí, ¿no? Falta uno. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Yo volví a aterrizar porque faltaba un alumno. Ya empiezan. Ya se han perdido las cosas. Miren, chicos. Quiero que disfruten este cielo que es hermoso. Es un cielo azul. Hermoso. No como el que está. Abre tu ventana vas a ver un cielo gris. Pero miren este cielo azulito. ¿No? Las nubes blanquitas. Sientan la brisa. Ese aire fríecito que recorre por tu rostro. ¿No? Este. Un poco la dificultad para respirar. Nos estamos aclimatando. Así que no vayan a correr, por favor, por aquí porque se van a cansar. Acá están los eucaliptos. ¿No? Se siente este lado el aroma de los eucaliptos, del molle. Detrás de estos eucaliptos está justamente el río Mosque. ¿No? El famoso río Mosque. ¿Dónde estamos, profesor? Bueno, alumnos. Estamos en lo que se le conoce como la Plaza de los Peregrinos. Ahí hay unos turistas. Se les llamaba la Plaza de los Peregrinos porque hasta aquí llegaban los diversos peregrinos o personas, ¿no? De otras culturas, de otras regiones hacia Chavín con el objetivo de conocer al dios de los Chavín, al dios principal de los Chavín y conocer más de este centro ceremonial. Estamos ante la Meca de los Andes, la ciudad más importante del horizonte temprano, Chavín de Huántara. Esta es su plaza principal. ¿Dónde está el templo principal? Está exactamente detrás de nosotros. ¿Está bien? Escuchen. Hacia su lado izquierdo vemos una huaca secundaria. Hacia su lado derecho otra huaca o templo secundario. Eso quiere decir que el templo principal está exactamente detrás de nosotros. Como hay un templo atrás y hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿ya? se le conoce como templos en forma de... ¿Qué letra ha formado, chicos? ¿A quién la captó en una? Detrás de ti ahorita hay un templo. A tu derecha hay uno y a tu izquierda también. Si juntas los tres templos se ha formado una letra. Templos en forma de... Una vocal, una vocal. Una vocal, he dicho. Eso. Templos en forma de U. En el horizonte temprano se construyeron los templos en forma de U. ¿Están preparados alumnos? Porque vamos a girar en estos precisos instantes ya hacia nuestra derecha. Ya vamos 90 grados. Necesito girar 180 grados para que ustedes puedan observar de una vez por todas cuál es el templo de los Chavín. Seguimos girando. Qué emoción, chicos. Mis alumnos están extasiados. Y parece que sí. Ya va apareciendo frente a nosotros. Ahí lo tenemos. Frente a nosotros con ustedes. El castillo de Chavín. Bueno, la gente le decía antes el castillo de Chavín. Pero su nombre real debe ser templo nuevo, ¿no? El templo nuevo de Chavín. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Muy grande o muy chiquito? Sean sinceros. No se parten. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver qué están escribiendo. Me están escribiendo en por interno. Profesor, me parece pequeño. Ah, ya. ¿Saben por qué les parece pequeño? Porque está a una gran distancia, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, vamos a hacer una caminata. Nos vamos a acercar un poco más hacia el templo nuevo de los Chavín, ¿ya? Allá vamos. Síganme los buenos, por favor. No se queden. Si les da el mal de altura, me avisan, ¿ya? Uy, ¿qué pasó? Bueno, hemos avanzado, pero también se nos fue lo verdecito. ¿Ven? Hace unos instantes estábamos aquí en esta plaza, en la plaza de los peregrinos, ¿no? Donde llegan los peregrinos o los que quieren conocer al dios de los Chavín. ¿Ven? Ahora se ve la plaza chiquitita. Es porque estamos a una gran distancia. Vamos a girar. Estamos en otra superficie, otra plataforma. Saluden a los turistas. Y ahora sí, estamos más cerca o prácticamente frente al templo nuevo, ¿no? El templo nuevo, el templo de los Chavín. Incluso hay una entrada por aquí, media misteriosa. Ahora, ¿le sigue apareciendo pequeño el templo de los Chavín? ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Ah, quieren entrar. Ahora sí se ve más grande, ¿no? Más extenso. Por eso les dije, ¿eh? Bueno, les tengo buenas y malas noticias. La mala noticia es que es imposible entrar o está prohibido entrar al templo nuevo. Como ustedes pueden observar, hay un montón de instalaciones para preservar, preservarlo de las lluvias, ¿no? Del ambiente o de la erosión o del ambiente. Por eso entenderán que está prohibido entrar por este, sobre todo por la escalinata principal. Aquí solamente podían acceder los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que dirigían Chavín, sacerdotes especialistas, grandes ingenieros, astrónomos. No cualquiera podía entrar y ustedes, sin embargo, lo primero que quieren hacer es entrar por esas escalinatas. Ni siquiera yo lo he hecho en mi vida, chicos. Increíble. Pero bueno, la buena noticia es que me informan que sí se puede entrar al templo viejo y ustedes se preguntarán ¿dónde está el templo viejo? Alumnos, el templo viejo está debajo de este templo. Sí, aunque ustedes no lo crean, los Chavín construyeron un templo debajo de este, o mejor dicho, este lo construyeron encima del otro, ¿no? Es un conjunto de laberintos, ¿ya? Debajo del templo nuevo que ustedes observan hay toda una red de laberintos y en el centro de ese laberinto está su dios principal, ¿ya? Le voy a advertirles que el laberinto pues es un poco peligroso porque unos se pueden perder, se pueden golpear, ¿no? Este, los pasajes son angostos, por eso es que les pregunto, ¿quisieran entrar al laberinto de los Chavín, de Chavín de Huánta, o tienen miedo? Si no, desde acá nomás les explico, no hay problema, yo, mientras vamos apreciando la vista, ¿no? La bella vista, ¿no? Mientras van tomando su decisión, fíjense cómo los Chavín ya representaban los tres mundos o su cosmovisión de los tres mundos, ¿no? Ucupacha, mundo de los muertos, Kaypacha, mundo de los vivos, ¿no? Hanampacha, mundo de los, de los dioses, de las deidades, increíble, ¿no? Ya, ¿qué han decidido? Ahora vamos a leer el chat que dice, ¿quieren entrar? Sí, 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 ¿no tienen miedo al laberinto? ¿En serio? Bueno, ya, hagan una fila, sepárense, vamos a entrar al laberinto, el primer alumno, por el primer alumno que grite o huya o se asuste, nos regresamos, vamos a entrar al laberinto, ya un ratito estoy coordinando con la guía para que podamos ingresar, un segundo, un segundo, hay un grupo que está ya saliendo, tenemos que esperar que salga ese grupo para poder ingresar al laberinto. Mientras va saliendo ese grupo, el grupo anterior, déjenme decirles que a los chavín también se les, este, ¿cómo decirles? A los chavín también se les acusa como, bueno, acusa, no, no está bien esa palabra, también se señala que los chavín fueron especialistas, escuchen esto antes de que entre en el laberinto, fueron especialistas preparando todo una, todo un teatro, así, ese término utilizaron, preparando todo un teatro, toda una escena, ¿no? Para convencer a los peregrinos o a los que llegaban, hacerles sentir el miedo hacia su Dios, ¿no? Hacerles o demostrarles entre comillas la existencia de sus dioses y que si tú no cumplías, ¿no? Con lo que los chavín te exigían era principalmente pedirte tributos o excedentes productivos, o sea, tenías que traer parte de tu producción, los chavíes hacían sentir que si uno no cumplía con ellos, los dioses podían castigarte, ¿no? De la peor manera, ¿no? Por eso es que montaban toda una especie de teatro que, y parte de ese teatro era también este laberinto, ¿ya? A ver, ya, me informan que ya salió el siguiente grupo, ya chicos, vamos, entremos, aprovechemos, por favor, no se vayan a quedar, ahí vamos, 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 a ver, a ver, uy, parece que está cerrado, parece que ya no pueden entrar, uy, no, qué triste, vamos a ver, ajá, ajá, qué les dije, a ver, uy, no, uy, no, 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 uy, no, 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 a ver, a ver, un ratito, no se mueva, que yo no me puedo perder, se supone que yo soy el profesor, un ratito, un segundo, chicos, también un minuto, un segundo, un segundo, eso, eso es lo que ahorita les voy a contar, no me había pasado antes con ningún grupo, en serio, en serio, me acaba de pasar algo y, a ver, un ratito, un ratito, un segundo, lo que pasa es que quiero abrir otra ventana, no quiero cerrar esa, recordemos, recordemos, nosotros hemos ingresado aquí a Chavín de Huántar, como pueden ustedes observar, ¿no? es el complejo de Chavín de Huántar, visitamos el templo nuevo, pero también pedimos, ¿no? pedimos poder ingresar a, al laberinto, ¿no? entonces sería, aquí, el ingreso del laberinto, a ver, ya, acá está, ahora sí, me regresó el alma del cuerpo, ya, miren, escúchenme, escúchenme, no escriban, por favor, quiero concentrarme, no, escuchen, escuchen, ustedes han ingresado por aquí, bueno, hemos entrado por aquí, por acá, por acá, ya, tengo mucho cuidado, no levantar mucho la cabeza, y una vez que hemos ingresado, hemos visto que hacia nuestro lado derecho, hay un pasaje, ¿no? hacia el centro, otra entrada, otro pasaje, ¿no? Incluso ahí, al fondo, a la derecha, hay otro pasaje, ¿no? Otro desvío, ¿no? Miren las construcciones, chicos, los Chavín eran grandes ingenieros, grandes arquitectos, como pueden ver, este, trabajaba muy bien la piedra, ¿no? Grandes talladores de piedra, no solamente la piedra, estaba elaborando estelas, monolitos, o, digamos, este, ciertos símbolos para sus dioses, ¿no? O tallar a sus dioses en las piedras, ¿no? Quiero que miren el techo, miren, la cantidad de bloques o de rocas, que están sobre nosotros, Dios no lo quiera, que ocurra una catástrofe, un gran terremoto o algo así, y se derrumbe el templo, ¿no? Además, no creo que eso pase, porque este templo, fue construido cerca del año 1500 antes de Cristo, me muero, entonces eso quiere decir que tiene más de 3000 años de antigüedad, y este templo ha resistido muy bien, toquen esas vigas, ¿no? Toda esta estructura de piedra, ¿no? Y que siga resistiendo, al menos mientras estemos aquí adentro, incluso hacia su lado derecho, pueden ver, hay otro pasaje, tienen que decidir alumnos, ¿hacia qué lado vamos a ir? ¿Derecho, centro o izquierdo? De eso dependerá, que lleguen o no, a conocer, el dios de los chavines, no los escucho, ¿qué lado han decidido el derecho? Por el centro, o lado izquierdo, vamos a ver, qué ha decidido el público, y el público dice, el lado derecho, ¿derecho? ¿Derecho? Derecho, ¿derecho? ¿Tendrá algo que ver eso con la cosmovisión de los chavines? Incluso la posición, bueno, la mayoría ha decidido ir por el centro, por lo que estoy observando, y una vez que nosotros entramos por el centro, vamos a, imaginemos que avanzamos, ya estamos, profe, miren, ahí hay una entrada, chicos, al fondo, fíjense, fíjense, ¿no? Ahí a la derecha, vamos por el centro, y miren lo que va a pasar, chicos, mientras nosotros hemos ido avanzando, no, 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 no se puede, no, no es necesario gatear, es, es, es alto, bueno, no tan alto, no tan alto, pero, indudablemente no es necesario agacharse, ¿no? Ustedes pueden ver que hay ductos de ventilación, los chavines pensaron muy bien, y dejaron ductos de ventilación, ¿no? Para que no te puedas asfixiar, pero también para que puedas escuchar los sonidos que hacían los sacerdotes del otro, lado con los pututos o las trompetas de caracol, un sonido mágico religioso que también inspiraba mucho miedo o temor, ¿no? Estamos en el laberinto, chicos, con mucho miedo, bueno, tenemos luz aquí, ¿no? Porque, en el caso de los chavines entraban a oscuras realmente, ¿no? Y fíjense lo que va a pasar en medio del laberinto, miren lo que va a ocurrir, chicos, ¿lo vieron? Al centro, al centro, ¿lo ven o no lo ven? Ahí, ahí, como le han puesto otra luz, ¿no? Se ve como una columna, confirmen por favor, solamente quiero que me confirmen eso, se nota como una columna, ¿no? Hay una luz, claro, esa luz ya es artificial, obviamente, pues, en el laberinto actualmente le han puesto luces artificiales, ya, esa columna que ustedes ven, yo le tomé una foto, les voy a mostrar la fotografía, este, que tomé de esa columna, para que ustedes lo puedan ver más de cerca, muchas veces no está permitido acercarse mucho, chicos, entenderán, porque tienen que preservarlo, ¿no? incluso si se han dado cuenta, le han puesto un vidrio, es un vidrio, este, blindado todavía, ¿no? Este, contra los ataques, incluso ataques, este, nucleares, ¿ya? Y, lo que vamos a tener nosotros, es, uy, un ratito, un ratito, un ratito, quiero la foto nada más, ¿ya? Esta es la fotografía, la van a ver en 3, 2, 1, y ahí está, así, Lucidio, ¿no? ¿Ve? Es una columna, y ahí está tallado, el dios, eso es para que se proteja, el dios principal, de los chavines, ¿qué animal está representado, en esta columna? Fíjense los detalles, ¿qué animal es? Vamos a ver, ¿una serpiente? No, no es una serpiente, miren los colmillos, muy marcado, es un jaguar, un jaguar, por eso que cuando preguntan, ¿no? ¿Quién es el dios principal, de los chavines? Siempre tenemos que responder, el jaguar, los chavines tuvieron otros dioses, como por ejemplo, el dios, este, el dios huiracocha, ¿no? Y otra serie de dioses, pero el principal, es el dios jaguar, ¿por qué? Porque está representado, está tallado, y está en su templo, en el templo antiguo, o templo viejo, ¿no? Eso lo hemos encontrado, y lo hemos visto aquí, en el laberinto, ¿no? Muy bien, hemos recorrido, gran parte del laberinto, miren los ductos de ventilación, por ejemplo, puede pasar que un grupo, se haya quedado al otro lado, del laberinto, y se va a escuchar clarísimo, las voces, o lo que están conversando, hacia el otro lado, ¿no? ¿Ven? Ya, hemos entrado por aquí, recuerden, hemos ingresado por esta otra parte, del laberinto, ya, listo, por aquí hemos ingresado, ¿no? Y bueno, alumnos, hemos conocido, un poco más de cerca, la historia sobre los Chavín, cómo se han organizado, y desde aquí, tenemos que regresar, ya, por el tiempo, ya otro grupo, tiene que entrar, al laberinto, ¿qué les ha parecido, la visita de estudio, chicos? ¿Les ha gustado, la visita de estudio? Confirmen, ¿sí? Ya, muy bien, gracias por sus comentarios, ¿no? Ya saben, no hemos hecho un paseo, ¿qué hemos realizado, chicos? No se dice paseo, ¿cómo se dice? Eso, muy bien, se dice, una, visita de estudio, muy bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno que les haya gustado, ya, este, vamos a hacer lo siguiente, les voy a mostrar ahora un material, un video, es de, una empresa famosa, la National Geographic, no sé si han escuchado hablar, dicen que son famosos, la National Geographic, ha venido a un país llamado Perú, a grabar un, un video documental, nos están mostrando el trailer, ya, de su documental, y es lo que vamos a revisar ahora, atentos, tres, dos, uno, el huascarán, el pico más alto de los Andes peruanos, estos nevados son venerados desde el principio de los tiempos, es la morada de los espíritus de la tierra, al pie de estas montañas sagradas, hace 3.300 años, se construyó el centro ceremonial de Chavín de Huanta, un lugar enigmático, una colosal obra de ingeniería y arquitectura, aquí se consolidó la desigualdad iniciada en el arcaico, nació el primer gobierno teocrático de los Andes, los sacerdotes se erigieron en gobernantes, y pusieron en marcha una complicada estrategia religiosa, para convencer a los devotos de que eran seres superiores, los mensajeros de los dioses, el teatro del más allá, Chavín de Huanta, Los peregrinos se sometían a escalofriantes rituales de iniciación, en los que ingerían sustancias alucinógenas, sumidos en profundos estados de conciencia alterada, eran manipulados fácilmente por los sacerdotes, Gracias a estas prácticas, el gobierno teocrático de Chavín se mantuvo en el poder durante 800 años sin necesidad de ejército. ¿Qué tal chicos? ¿Les gustaría ver el documental completo o no? Porque esta ha sido solo la presentación, ¿ah? Confirmen. Por eso les decía, la cultura de Chavín es una cultura muy importante de Sudamérica, se ha desarrollado en un país llamado Perú, y la National Geographic lo ha titulado como Chavín, la Roma de los Andes. ¿Les gustaría ver el documental completo luego en su casa? Confirmen. Alumnos, parece que no. Así, ¿no? Ya, muy bien. Les voy a, entonces, compartir el enlace. Con este enlace ya ustedes van a poder tener la referencia, buscan el de mejor calidad, etcétera. Ahí les va, 3, 2, 1, copien el enlace, ya está. Muy bien. Pero véanlo, yo en la siguiente clase les voy a preguntar. Chicos, ¿vieron esta parte del documental? Si ustedes me dicen, no, no vi, me olvidé, ya ni más les recomiendo otro documental. En serio, ya. Me quedo con esta, esta imagen de, del documental, donde podemos observar la organización política de los Chavín. Los Chavín estaban dirigidos por sacerdotes, pero no solamente sacerdotes que creían en un dios o de apariencia o también con rasgos felínicos, ¿no? O de serpientes, sino que, en realidad, los sacerdotes Chavín eran arquitectos, ingenieros, técnicos hidráulicos, ¿no? Técnicos agrícolas, astrónomos, eran hombres de ciencia, sino que utilizaban, digamos, la figura del culto o del miedo hacia sus dioses, manipulaban, ¿no? Las mentes o la creencia de las demás culturas, ¿no? O la existencia de sus dioses para poder controlarlos. Eso es lo que realmente este, es Chavín, ¿no? El documental empieza cuando un reportero, uno de los reporteros, dice, me encuentro en Perú, en el callejón de Conchucos, no es callejón de Huaylasa, es callejón de Conchucos, me encuentro en Perú, en el callejón de Conchucos, en donde visitaremos a una cultura que existió por más de mil años sin la necesidad de utilizar un ejército. ¿Cómo lo hicieron? Acompáñenme a ver esta historia, dice, y ahí empieza a detallar el aspecto. Alumnos, estamos ante esta cultura maravillosa, la cultura Chavín. También recordemos que hay universidades que preguntan sobre los Chavín y lo consideran como la primera síntesis cultural de los Andes, ¿no? ¿Por qué síntesis cultural? Porque unieron el conocimiento, las tradiciones de la selva, Chavín es de origen amazónico, de los Andes y de la Amazonía, ¿no? Cuando hablamos así de que los Chavín fueron la primera síntesis cultural, también se le considera como una cultura del formativo, ¿no? Algunos llaman a Chavín cultura del periodo formativo, ¿correcto? Muy bien. Por aquí un alumno me pregunta, me dice, profesor, le pido que dice, no diga mi nombre, pero, dice, tengo interés de saber cómo se producía esas sustancias alucinógenas. Ah, ya, se han dado cuenta que los peregrinos, ¿no? Para que purifiquen su cuerpo y entren, por aquí alguien me ha escrito, fíjense, para que vean, ¿vieron? ¿no? Me están pidiendo la receta. Bueno, entenderán que por motivos de seguridad nacional no les puedo dar la receta de cómo se preparaban esos alucinógenos, pero sí les puedo dar una pista. El ingrediente principal es un cactus, el cactus de San Pedro, que utilizan mucho los chamanes, incluso ahora, y que incluso en los mercados algunas personas que venden hierba, hierbas, hierbas, las hierbas medicinales, venden. Sé que me mata de risa por aquí. Este cactus, este cactus, a ver un ratito. Ahí está. Este, ese es el cactus de San Pedro. Con ese se preparaba el, el alucinógeno que ustedes tanto están, este, solicitando, ¿no? Pero entenderán no les puedo dar la receta ni la preparación, ¿no? Ya, bueno. Ah, es más, este cactus de San Pedro también es el que se utilizaba, ¿dónde estás, diapositiva? Es el que también se utilizaba en, este, es el que también utilizaban nuestros amigos los paracas para realizar sus famosas trepanaciones que por aquí les sé, les voy a colocar un ratito. Aquí están, ¿no? Muchos piensan que los paracas, este, solamente les daban de chacchar hoja de coca, no, 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 eran los sinógenos más fuertes, ¿no? Como los que están observando en pantalla. A ver, en el caso de los paracas, que es una cultura que surge un poco después que los chavín, paracas considerada como cultura madre de la costa, pero chavín de todo el Perú. Miren, les he traído un ejemplo de un cráneo, el que ven aquí hacia su lado izquierdo, es un cráneo que tiene una deformación craneana, está alargado ligeramente, como pueden ustedes observar, es más, si yo por ejemplo a este amiguito le presto mi gorra, yo uso gorra generalmente, ¿no? Cuando voy a salir, si yo le prestara mi gorra a mi amigo, a mi amigo paracas, mi gorra le quedaría así, ¿sí o no chicos? ¿Qué opinan ustedes campeones? ¿No? Imagínense, ¿no? De una forma muy graciosa le quedaría la gorra. Paracas y toda esta área que ustedes ven aquí, obviamente, es su frente, ¿no? Toda esta área que ven aquí que trato de pintar o señalar es su frente. Por eso es que paracas significa gente de frente grande, ¿no? Gente de frente amplia, frente grande, ¿no? Alumnos, dentro de las trepanaciones craneanas, ya tenemos aquí tres ejemplos, fíjense, acá, acá, uno, dos y tres. Ahora les tengo un reto. Una de las tres personas sobrevivió a la operación y vivió muchos años. Otra de las personas sobrevivió apenas una semana y luego murió y la otra murió durante la operación o durante la cirugía craneana. Mientras ustedes aplican sus conocimientos de medicina y sobre todo aquí los que van a la ciencia de la salud desarrollar el misterio de quién pudo sobrevivir más tiempo o corto tiempo o murió durante la operación que también fue una pregunta de admisión por cierto. Les comento por qué hay tantos paracas con la cabeza rota o que han sido sometidos a una trepanación. Lo que pasa es que en los paracas si bien es cierto no estuvo dirigido por guerreros si había una casta sacerdote una casta guerrera un grupo guerrero pero él practicaba una ¿cómo se le dice esto? Un combate ritual no una pelea ritual en honor a los dioses y tributos y todo ello eso se le llama combate ritual y los paracas van practicando combates rituales y que muchas veces este el objetivo era golpear o hacer caer al oponente y por eso es que tenían tantas fracturas en el cráneo como ustedes pueden observar ahí ya entonces aquí tenemos tres pacientes tres casos uno dos y tres primera pregunta cuál de ellos murió inmediatamente o durante la operación cuál de los cuál de los tres respondan en el chat con un número coloquen uno dos o tres pero vamos a revisar el chat que es lo que están escribiendo mis alumnitos y dicen que el dos murió total el uno murió inmediatamente cuál murió durante la operación algunos dicen uno otros dicen dos otros dicen tres bueno les tengo las noticias la mayoría la mayoría de ustedes se ha equivocado chicos lamentablemente se han equivocado eso es triste saben de todas esas sí sí se equivocaron por eso respuesta incorrecta el que murió inmediatamente o durante la operación va a ser el último el tercero y por qué si se dan cuenta el tercero cuando uno tiene el hueso astillado o roto lo que tratan de hacer es este con los bisturís o los instrumentos es quitar las formas puntiagudas o en punta y dejar siempre bordes o contornos redondos entonces al número tres al paciente número tres estaba terminando de bordear o quitar las aristas las astillas y al parecer el paciente ahí nomás quedó muriendo entonces ya lo siguieron con la con la trepanación ahí murió correcto ya a ver sí ahorita les explico eso y de gracias más bien por la observación el paciente número dos imaginen esa cabeza rota dios mío mientras hacían esa cirugía chicos se les veía o no el cerebro qué dicen ustedes claro imagínate estás operando y se te ve el cerebro adiós yo bueno yo para medicina no me desmayo pero bueno en el número dos el paciente los especialistas se han dado cuenta que sí sobrevivió pero sobrevivió poco tiempo quizás una semana o unos días más pero no mucho tiempo según lo que señala en cambio el paciente número uno a pesar de tener varias este pequeñas trepanaciones cuántos agujeritos tenía se ha confirmado de que vivió durante muchos años no chicos esa fue una pregunta de admisión cómo se demostraba o se comprobaba quién habría o no sobrevivido a las trepanaciones craneanas y la respuesta lo tienen ahí de que se han dado cuenta que se forma en el cráneo o en el hueso cuando una persona ha sobrevivido que se está formando si fuera en la piel se forma una cicatriz pero si es en el hueso se forma un callo la formación del callo ocio en el número en el cráneo número tres correcto por eso en el cráneo número tres si ustedes pasan su dedo por ahí está filoso todavía la persona no sobrevivió en el caso número dos el callo ocio no ha cerrado todavía completamente se notan los poros solo en algunas partes sobre todo la superficie ha ido cerrando pero se notan los poros todavía del del cráneo en cambio en el caso número uno incluso no sé no sé si son ustedes o yo pero yo si me doy cuenta miren miren lo que voy a hacer incluso este a ver miren lo que voy a hacer incluso aquí ustedes pueden darse cuenta de que han colocado luego una placa no se nota o no han colocado una placa o una planchita después aquí y es tan notorio que si ustedes observan se ha formado una o sea el hueso no se ha ido formando de acuerdo a la forma de esa de esa plaquita si se nota ya ven que si se nota entonces ahí se demuestra el gran avance en medicina que tuvieron los paracas y esa pregunta de admisión que parecía muy difícil ¿no? cómo se demostraba el éxito o no de las trepanaciones craneanas por la formación del callo ocio ya chicos las trepanaciones craneanas escuchen escuchen esto es importante para responder una alumna también las trepanaciones craneanas son un avance en el campo de la medicina o son o tienen que ver con el aspecto social de paracas piensa las trepanaciones craneanas o cirugías craneanas están relacionadas al campo de la medicina o de o es un aspecto social ¿qué me dicen? muy bien es medicina solo medicina nada más que medicina pero cuando le colocan una planchita por ejemplo ¿qué pasa si a ti te colocan una planchita de oro ¿no? a tu amigo o bueno a otra persona le colocan una plancha de cobre ¿no? de cobre y al otro le van a colocar una plancha de no se rían apreciar de calabaza ¿en serio profesor la calabaza con la cáscara de la calabaza se pone de oro sí también ha pasado entonces estos metales o planchitas que les colocan eso ya demuestra una diferenciación de las clases sociales ¿no? eso ya es otro aspecto por eso es que yo sería de la calabaza dice claro si son del pueblo les ponen calabaza ya por eso es que lean bien la pregunta ¿no? ¿a dónde va referido la intención de la pregunta? a un aspecto ¿a qué edad se realizaba? ¿qué cosa? las trepanaciones bueno las trepanaciones se realizaba a todos los que sufrían daños o se les se les quebraba o rompía la cabeza debido a estas combates rituales que tenían los guerreros paracas ahora vamos a seguir viendo algunos ejemplos ¿no? en el caso de los paracas por ejemplo miren hablando ya no de medicina sino hablando ahora de la diferenciación de clases sociales tengo para ustedes las muestras de algunos cráneos ¿no? cómo han sido deformados los cráneos ¿ven? intencionalmente no todos los cráneos quedaban igual ahora no todos los paracas se deformaban los cráneos solamente los que pertenecían a las clases sociales más altas miren este cráneo chicos es enorme miren Dios mío qué alucinante ¿no? y ahí miren este otro que les he traído se nota todavía el cabello este sí es un miren chicos ¿tú te imaginas encontrarte con una persona que tenga este cráneo esta forma de cabeza? así le quedaría mi gorra miren alucinante sí ya ahora todos los paracas se deformaban los cráneos no solamente los que pertenecían a las clases sociales altas por aquí les he compartido un esquema en el cual se puede observar algunas de las técnicas que habrían utilizado con los niños ¿no? se aplicaba desde los recién nacidos desde la edad más temprana posible ¿no? hasta que el efecto sea irreversible en el caso de la deformación cráneana generalmente en los paracas su deformación era alargada o de cráneo alargado ¿no? como los que estaban observando ¿no? las deformaciones cráneanas sí fueron o tuvieron como objetivo la diferenciación de clases sociales muy buena pregunta Fernanda según los cráneos que se han encontrado sí Fernanda se han encontrado deformaciones cráneanas de los varones ¿no? bueno si uno se deforma el cráneo no necesariamente el cerebro va a ser más grande el cerebro ocupa un espacio pero sí debería de haber me imagino complicaciones ¿no? porque finalmente el el cerebro se puede adaptar pero al tener un mayor área o mayor volumen debe haber un espacio hueco o que o que no digamos no ocupe el cerebro ¿no? y este me parece muy buena tu pregunta y no sé por qué nadie antes no lo ha hecho te digo porque yo he ido a algunos eventos de historia y verdad ¿no? nadie ha preguntado en ese aspecto qué complicaciones habría traído más bien voy a anotar esa esa pregunta qué curioso ya acá les tengo otras imágenes con diferencia a los a los paracas Julio César Tello divide a los paracas o la cultura paracas en dos fases una primera fase conocida como la fase de paracas cavernas porque sus tumbas tenían la forma de una caverna en donde entraban pocas pocos fardos funerarios como una tumba familiar para los abuelos el sobrino el tío quizás por ahí tumbas familiares se han encontrado tumbas incluso de hasta 20 25 fardos pero no van a comparar ustedes con paracas necrópolis en el caso de paracas necrópolis como pueden ver hay como como si fueran construcciones ¿no? como si fueran pequeños cuartos o habitaciones en donde se van colocando los distintos fardos funerarios en la parte de adelante de la tumba se colocaban siempre a los de mayor jerarquía y en la parte al último al fondo la gente del pueblo como tú como tú comprenderás entonces hay una gran diferencia entre los paracas cavernas y paracas necrópolis otra gran diferencia fue en su cerámica la cerámica de paracas cavernas me gusta mucho este porque tiene muchos colores la de paracas necrópolis no apenas el crema predomina monocromo se dice en cambio paracas cavernas se dice polícroma no polícroma no bien entonces esos vendrían a ser los rasgos más importantes de la cultura paracas una cultura fascinante es una cultura pequeña desarrollada en el departamento de Ica en la costa de Ica no pero donde vemos que era una sociedad muy jerarquizada la deformación de cráneos representaba estatus incluso trasladando a la medicina el tipo de planchita que ustedes me preguntan fue una pregunta de admisión también demostraba estatus y otro de los aspectos en los cuales los paracas destacan no se asusten porque están viendo por favor si tienen miedo cierren los ojos vienen a ser las técnicas de momificación así sería un fardo funerario cuando sea encontrado de paracas imagínense vemos que las momias incluso mantienen el cabello miren mantienen el cabello como pueden observar ustedes aquí aquí se mantiene todavía la piel pegada al hueso es la famosa posición fetal del fardo y miren aquí chicos miren los detalles se notan los dientes o no que dicen confirmen llegan a ver los dientes las uñas la piel los pliegues de la piel es increíble el estado en el cual se conservan los los fardos funerarios o las momias increíbles claro que si se puede observar absolutamente todo muy bien y para terminar chicos recordarles que otro de los grandes aportes de los paracas va a ser su gran este desarrollo en cuanto a la textilería utilizaba una serie de materiales tintes naturales materiales hilos de oro de plata incluso cabellos humanos hasta plumas de aves una por una colocaban las plumitas hasta pelos de murciélagos encontrados es alucinante en los textiles paracas que son los mejores textiles del antiguo Perú y bien chicos desde aquí desde la tierra de los paracas con sus momias con sus avances en medicina sus técnicas de momificación nos despedimos cuídense mucho chicos nos vemos espero verlos en una siguiente clase porque tenemos que hablar más de las culturas todavía cuídense mucho chicos chau chau buenos días buenos días bye bye cuídense bastante